Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales, bueno vamos a hablar en este video de la saga que continúa con nuestros amigos Javi Chopin y André de You y después vamos a hablar de Rolly Winkler, todo el video es entrenamiento, quiero decir algo bien importante antes de comenzar nuestro amigo Rolly Winkler va camino hacia el Arnold Classic y Javi Chopin y André de You van camino hacia el Mister Olimpia vean lo complicado que es esta situación de entrenar dos personas totalmente diferentes con un mismo objetivo porque da la impresión que es eso ahora recuerden que en el video anterior no solo era piernas, la pierna y pecho, ahora espalda, no sé cuántos músculos más van a hacer para promocionar la marca y cuando comenzarán cada uno de ellos a entrenar por su propio lado porque es lo mejor ahora observen esto que va a suceder aquí, Javi quiere ponerle tres platos más de lo que está haciendo André cuando miren lo que sucede, le dice que no, no, no lo vas a poner hija, oye, a mí me da pena ajena esto Javi como un niño regañado se va a hacer su barra T amigos no sé si Honey Rambo si me equivoco con el nombre Honey Javi es porque se parece ya lo sabe, yo no sé si el entrenador vamos a decir el entrenador para no confundirme lo hizo para no hacer sentir mal a nuestro amigo André o no sé no lo está haciendo mal cuando uno está entrenando a alguien uno le pregunta ¿tú crees que lo puedes hacer correctamente? ¿le vas a meter más peso? ok, hazlo pero que esté bien hecho pudiésemos, no sé tengo la cámara no sé si está llegando completamente como debe ser arriba Javi Chopin pero bueno, las hizo ahora yo no dudo que si hubiese tenido problemas con un plato más para eso está el entrenador y ayudarlo no sé unas cuantas repeticiones de más un simple movimiento con la mano así ustedes no se imaginan toda la ayuda que hace en peso pero bueno eso ocurre por la misma razón de entrenar dos chicos completamente diferentes en fuerza eso no tiene nada que ver lo de la fuerza pero el fin de ir hacia una competencia tan importante como el Mister Olimpia sí hace una gran diferencia pero es lo que viene sucediendo en el culturismo a veces hay una especie de beneficio individual y no un beneficio colectivo pasa con los premios cada vez que se dice el monto de los premios viene alguien y brinca diciendo no pero es que ellos ganan bastante con los patrocinantes bueno parece que esa es la respuesta a todo esto y como ganan bastante con los patrocinantes no importa que les paguen nada deberían darle nada más un trofeo y no pagarles porque los patrocinantes lo hacen todo eso está mal ahora evidentemente Honey Rumble es un excelente preparador físico porque lo ha demostrado en la historia pero llega un momento amigos ya la carrera de Honey es él gana más dinero con la empresa de suplementos que preparando gente amigos claro evidentemente lo sigue haciendo porque es una manera de poder promocionar su suplemento esto que sucedió con nuestro amigo Javi Chopin no sé no me parece de pronto cada quien puede ver esta situación diferente lo que sí podemos entender es algo bien importante es cómo está cansado nuestro amigo André no tiene nada que ver porque está entrenando con Javi Chopin porque cada quien está usando el peso adecuado lo que pasa que cuando se descargan las calorías no todos los cuerpos actúan yo no sé yo no sé si ustedes ven que Javi Chopin se ve como más refrescado ahora yo no sé ni estoy muy seguro de la dieta completa de nuestro amigo André no sé la dieta de Javi tampoco pero sí van a ver más adelante una fotografía donde está el desayuno de André no tiene grasa en el desayuno yo no sé si este entrenamiento sea después del desayuno pero ustedes bien saben que es difícil cuestionar a Honey Rombo complicado quien lo haga está loco yo no lo estoy cuestionando pero sí me hago preguntas cuestionarlo no puedo amigos porque su currículum es intachable con todo lo que ha hecho es el preparador físico con más misterio limpias a su haber aquí tienen el desayuno 10 huevos pero solo clara ahí abajo dice Oats Cinnamon and Stevia Oats es avena con canela y stevia para endulzarlo la cantidad de la avena no la tenemos pero si se ve que es poquito miren la taza miren el tamaño de la mano de él podemos entender que es poquito pero no hay grasa son 10 claras de huevo yo no sé si ustedes lo sabían amigos pero cuando la grasa está incluida en la comida y más cuando está bajo de carbohidratos ayuda mucho sin no tanto sin la cuestión de los carbohidratos ayuda mucho a digerir mejor los alimentos cuando usted consume grasa el cuerpo funciona mejor pero bueno amigos ahí está ustedes lo vieron sigue la promo espero que esta promo por el bien de estos chicos aunque amigos pudiesen terminar entrenando juntos hasta el final de la temporada comenzando a competir y les vaya bien a los dos así son las cosas pero miren lo complicado que es el culturismo nada está escrito cierto vamos a hablar aquí de Rolly Winkler oye Rolly miren como entrena pierna yo sé que me van a decir por ahí hay un video de Ronnie Coleman con un poco de peso y también lo que hacía era medio mover las rodillas pero era Ronnie Coleman ahí está el problema amigos cuando se tiene problemas para poder desarrollar un grupo muscular uno tiene que tratar de hacer lo que la ciencia dice en ese aspecto yo estoy de acuerdo y podemos entenderlo que muchos vamos a estar de acuerdo el rango de movimiento completo no reemplaza ningún tipo de movimiento claro que es lo que sucede hay algo que se llama la time under tension es la tensión constante del movimiento y cuando uno no hace una repetición con el rango de movimiento completo se puede mantener mejor el tiempo bajo tensión pero amigos es para un fin específico para que lo que sucede nosotros sabemos que Ronnie no tiene buen desarrollo en las piernas en comparación con la parte superior del cuerpo los brazos de Rolli dan la impresión que fuesen casi el tamaño de sus piernas ahora el problema de Rolly Winkler no es tanto el tamaño sino tampoco que no saca el agua debidamente pero es que observen como hace el péndulo de sentadillas es el primer culturista que yo veo observa hasta donde baja que ni baja amigos porque por ponerle bastante peso observen esta máquina que estuvimos aquí analizando con otros culturistas para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo todos llegan que los glúteos le quieren pegar a los tobillos es una cuestión que no es fácil a veces yo he dicho en ocasiones que no importa como el culturista entrene pero siempre que tenga resultado no hay que criticarlo porque eso es lo que le funciona a él pero ustedes bien saben que las piernas de Rolly es como los entrenamientos de piernas de nuestro amigo Brandon Curry tiene problemas para poder desarrollar las piernas adecuadamente y ustedes lo ven haciendo cosas que uno no entiende realmente que es lo que está haciendo aquí Rolly bueno le está dando duro vamos a ver qué ocurre lo cierto es que muchos han dicho que él tiene problemas en las rodillas y por eso es que sus piernas nunca se han visto a tope como debe ser no puedo confirmar esa noticia pero si me lo han dicho varias personas ya lo cierto que todavía está eso es Kuwait amigos ojalá yo no sé si las restricciones sigan en Estados Unidos o hay que ir primero a México y después a Florida no estoy seguro amigos pero eso es una cuestión que ellos deben tomar en cuenta todos son profesionales y todos sabemos lo que ocurrió con Rolly Winkler el año pasado que no pudo estar en el Mister Olimpia que se quedó varado recuerdo yo me recuerdo Marruecos cosas así amigos no sé ni siquiera que hacía Rolly por allá imagínense pero bueno amigos esto es lo que hay esperemos un buen espectáculo para el Arnold Classic y también para el Mister Olimpia que lástima que no invitaron nunca bueno es que como iba a invitar a a Javi Chopin al Arnold Classic si siempre tiene problemas con la visa pero voy a decir esto rápidamente entre el Arnold Classic y el Mister Olimpia son como 12 13 días de diferencia deberían replantearse la directiva del Arnold Classic e invitar a Javi si quiere ir si no bueno amigos se con la señal de costumbre paz y amor